Llegamos a la Bahama Llegamos a la Bahama Llegamos a la gente que no es Berlino Llegamos a la Bahama Le vamos a dar unas giritas Tu me entiendes Llegamos trabajando, representando Sabes como eres dineroespama.com twitter loquisimo facebook Tu eres solo 0 Mi window Vigation en el flora Mi horny Tu hungry? Sala mi hardcore Motel You pay You go I stay Durmiendo hasta las 6 Hangover Never play Never let the parties stop Never let the parties go Never let the parties stop You go Never let the parties stop Never let the parties stop You go Never let the parties stop Traime una botella que los ojos se me viren Si esto es un crimen que los papos se me tiren Me dicen el thriller Ch-ch-chillin Loquisimo de Bedford New York City Necesito combustible Se quemaron mis fusibles Mujeres imposibles Las hago compatibles Les quito los de arriba como le hago a convertible Continúo en la captura Buscando una escultura Que me pague la factura Me brindo una pintura Y después de las alturas Dame de pa' gasolina Oye tú eres que los duda Yo no canto en aventura Y soy daddy yankee Y llegué a mi estatura Pero este flow te pone a la cintura Una sobre dos y el party continúa Échale más leña a la nafe pa' que queme Como un abanico dale vuelta a tus racieles Déjame premiar a ver si es silicón que tienes Cuando vos te chispas goza y no te desesperes Tú me has visto en la tele Me rodean las mujeres Si no me conoces tu televisión no tienes Yo te doy trabajo pa' que pagues lo que eres Vuelves el trasero cuando sientas que me pegue Me caso contigo pa' que me hagas los papeles Pa' que vendas los pasteles Juzgo de chinola, chimichurri, los weekendes Este party nunca muere Sobre dos y licor llueve Un desacate es lo que sucede Loquísimo, levanta la tele No seas chicle, mentajón Este es loquísimo Esta noche el gato to' Gato to' Gato to' Gato to' Sammy Sosa sin color Everyday is rock and roll Ya lo sabes, loquísimo Mundialmente No seas chicle, mando la tele No seas chicle, mentajón Ya tu grey este Enanti surfaceven La tele